No estáis aquí. No estamos, el coche ha explotado. Pena por los niños. Yo tengo que quedarme aquí con Woodrow. No soy el chofer, soy el abuelo. ¿Dónde estáis? Asteroid City, carretera rural 6. Jóvenes astrónomos y cadetes del espacio, cada año celebramos el Día del Asteroide conmemorando el 23 de septiembre de 3007 a.C. cuando el meteorito de llanuras áridas impactó en la Tierra. Carambolas, esa es Mitch Campbell. Estuvo muy bien en esa obra sobre una mujerzuela de un burdel que sufre en Nessie y se hace pediatra. Era muy realista. Es posible que ese sea mi personaje preferido. No sé por qué, no le gustó a nadie. ¿Qué indican estos impulsos? ¿Qué? ¿Los tonos y las luces? No lo sabemos. Puede que parte de la información sobre el espacio sideral ya no sea del todo precisa, pero... que sepamos, solo sigue habiendo nueve planetas en el Sistema Solar, Billy. Excepto que ahora hay un alienígena. ¿Qué está pasando ahora? No lo sé. No me gusta cómo nos miró ese tipo. El alienígena. ¿Cómo no nos miró? Como a condenados. Tal vez lo estemos. Acabo de informar al presidente. ¿Cuánto tiempo pueden tenernos en Asteroid City legalmente? El mundo nunca será lo mismo. Alienígenas haciendo saltos de tijera. Alienígena con una chistera. ¿Qué hay ahí fuera? El sentido de la vida, tal que tenga sentido. ¿Estás casado? Soy viudo, pero no se lo digas a mis hijos. ¿Le estás diciendo que mamá murió hace tres semanas? Digamos que está en el ciego. Que para mí no existe, pero soy sepiscopaliano. En mi soledad he aprendido a mostrar una fe absoluta y ciega por las personas que quiero. No sé si esto te incluye, pero incluía a mi hija y a tus cuatro hijos. A veces creo que me sentiría más a gusto, fuera de la atmósfera terrestre. Oh, vaya. Yo también. Son raros, ¿verdad? Sus niños. Comparados con la gente normal. O sea, es cierto. Es verdad. Tengo una escena de desnudo. ¿Quieres verla? ¿He dicho que sí? No has dicho nada. Quería decir que sí. Mi boca no ha hablado.